Roberto, qué detalle. Por esas mujeres únicas que salvan la vida a los que nos caemos al agua, o los que damos colgados de un cable. Delicioso. Sabes, conocerte de alguna manera también me ha salvado a mí. ¿De verdad? No puedo quitarme tu pregunta de la cabeza. ¿Cómo me imagino mi vida dentro de diez años? Y lo que me imagino me horroriza. No puedo seguir así. Soli, Soli, no te precipites. Voy a dejarle. Voy a dejar a Rafa. ¿Un poco más? No me malinterpretes. No quiero que te sientas presionado. Le dejaría aunque desaparecieras de mi vida en este mismo instante. Roberto, no voy a forzar una relación contigo para escapar de Rafa. Perdona. Sí, al habla el doctor Vidal. ¿Por qué hablas tan engolado? Bueno, ahora mismo no sé si podré. Estoy muy ocupado. Rita, tienes que calmarte. Rita. Oye, no me amenaces, ¿eh? Bueno, es el momento. ¿Seguimos con el plan o qué? No, pero ¿qué estás diciendo, Rita? Te estamos esperando. Bueno, mira, mira, quédate ahí. Ahora mismo voy, sí. ¿Ha roto con Antonio? ¿Quiere volver conmigo? ¿Y tú te vas con ella? Bueno, pero solo para que no cometa un disparate. Le hablaré, le daré un tranquilizante y cuando se haya calmado volveré. Voy a arreglarlo. No voy a renunciar a esta cena por Rita. Además, tenemos el hotel toda la noche para nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!